En la provincia existen gremios que anunciaron de modo contundente la adhesión al paro nacional del día de mañana, mientras que otros aún no se definieron. En el caso de los bancos, funcionarán normalmente al igual que los comercios. Los gremios, docentes, UDA, de fin a última hora del día de hoy, su teca no adhiere, a teca no se adhiere, a punca no se adhiere. En la salud, autoconvocados de la salud y a prosca, se adhieren con quite de colaboración y posibles cortes de calle frente a los hospitales. En el transporte, la unión de tranviarios se adhiere. Los bancarios no se adherirán. A Juca se adhiere. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, adhiere al paro. Igualmente, los trabajadores de industria de la alimentación no se adhieren. Comercio tampoco lo hará. Trabajadores viales, en el mismo sentido, no se adhiere al paro, al igual que los trabajadores rurales y el sindicato de gastronómicos. Trabajadores viales, en el mismo sentido, no se adhiere al paro.